Flor y Canto presenta Domingo 17 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 versos del 44 al 52 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra También se parece al Reino de los Cielos A la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Ahí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí Entonces él les dijo Por eso todo escriba instruido en las cosas del Reino de los Cielos Es semejante al Padre de familia que va sacando de su tesoro Cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor Mis queridos hermanos Es Jesús mismo que nos está diciendo que Él es el tesoro y la perla preciosa Que le dan sentido pleno a nuestra vida Tenemos que preguntarnos ¿Tengo mi tesoro y mi perla preciosa? ¿Cuál o quién es mi tesoro y mi perla que dan sentido a mi vida? Hoy estamos siempre buscando y buscando el tesoro y la perla Y en cada Eucaristía Jesús se nos manifiesta como nuestro tesoro y nuestra perla Porque queremos entonces nosotros proclamar que sí creemos en Dios Y hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas Y compañero de nuestro camino Y que por lo tanto hemos encontrado a Jesús como el tesoro de nuestros corazones Mis queridos hermanos Quiero compartir con ustedes mi experiencia de encuentro con Jesús Fue un encuentro muy alegre en torno a la meditación del Evangelio de San Juan En una cueva de misla que después la destruyó un huracán Un encuentro que me dio una experiencia profunda de libertad Puedo decir que en ese día Jesús pasó y se quedó conmigo Por eso viví el gozo de encontrar a Jesús como el tesoro y la perla preciosa de mi vida Encuentro que transformó mi manera de ver la vida Y empecé a sonreír desde dentro y hasta me eché un clavado de libertad Ahí en la playa del Garrafón Y verdaderamente me sentí una persona nueva Un joven vivo Que ya no miraba hacia el pasado Sino que amaba el presente Porque es lo que vale a los ojos de Dios Me sentí bueno y feliz de repente Capaz de muchas cosas grandes y buenas en la vida Primero acepté que sólo podría ser feliz con Jesús Teniendo siempre presente a Dios Y siendo un hombre bueno y de gran corazón Después empecé a buscar en dónde podría ser más feliz Y me quedó muy firme y claro Que sólo sería posible teniendo a Dios como compañero de camino Y haciendo el bien a los demás Es decir, sirviendo al Señor en mis hermanos desde el mundo Para fortalecer mi buen corazón Por esto en este momento descarté el ser feliz como sacerdote Porque yo, repito, quería ser feliz Sirviendo al Señor desde el mundo como sal y luz Para así también ayudar a otras gentes Pero el Señor Jesús tenía otros planes Y me fue mostrando que Él quería de mí algo diferente Algo especial, podemos decir Y que me invitaba a servirlo como sacerdote Yo me resistía Y mucho tiempo me seguí resistiendo Podemos decir Hasta el mismo día de mi ordenación Yo peleaba con el Señor Yo no quería en ese momento ser sacerdote ¿Y saben por qué? Porque en mi experiencia de encuentro con Dios Para mí ser sacerdote era casi ser como un ángel Y yo era un joven inquieto Yo sólo quería ser feliz en medio de la vida del mundo Teniendo presente a Dios y sirviendo al Señor Sin embargo, fue hasta que me enfermé En una semana santa Que el Señor Jesús me tiró como a San Pablo De mi cabalgadura Donde yo me sentía cómodo Al final de esta lucha entre Él y yo Fue, Fabio, o todo o nada Yo experimenté que el domingo de resurrección Que me levanté de la cama El Señor me decía eso Fabio, o todo o nada Yo no quiero de ti sobras Porque yo había prometido Al sacerdote de mi comunidad Prepararle a sus monaguillos Para que le ayuden la semana santa Y esto lo iba yo a hacer el martes santo Pero el lunes desde muy temprano Ya estaba yo en el hospital internado Entonces el Señor Jesús me fue mostrando Que Él quería algo especial Yo me seguía resistiendo No quería en este momento ser sacerdote Entonces fue hasta que me enfermé En esa semana santa Que el Señor me fue doblando, doblando Y me hizo cambiar mi proyecto por su proyecto Fabio me decía, o todo o nada Preparar monaguillos Hay mucha gente que puede hacerlo Yo quiero de ti algo O todo o nada Y eso me fue moviendo el tapete Pero como les dije Aún así me resistía Y luchando contra mí mismo Empecé a vender mis proyectos personales Mis perlitas Y empecé a aceptar poco a poco El proyecto de Dios Les confieso que no me fue fácil Pues siempre me resistía Y por esto necesito hasta hoy cada día Seguir encontrando y reencontrándome Con mi tesoro y mi perla Que es Jesús Y ahora como obispo Y aquí en Chiapas Sigo luchando y vivo Como Salomón Que el Señor me dé sabiduría Para vender mis pequeñas perlas Y hacer de Jesús cada día Mi único tesoro El motor de mi vida Para servir a mis hermanos A mis ovejas A la misión que Dios me ha encomendado Lanzar mis redes Y saber escoger los peces buenos Y no los malos Así como la sabiduría De un padre de familia Que sabe sacar cosas antiguas Y cosas nuevas del cofre De su corazón Que Dios ha llenado Con sus bendiciones Porque todo contribuye Para el bien De aquellos que aman al Señor Mis amigos todos Quiero decirles Que vale la pena Buscar y encontrarse con Jesús Y hacer de Él Nuestro verdadero tesoro Ánimo Y perseveremos en esta vida De verdaderos hijos de Dios Discípulos misioneros de Jesús Que con gozo creemos Celebramos Vivimos Y testificamos Con nuestras buenas obras El amor de Dios Que Jesús es nuestro tesoro Mis queridos hermanos Que nuestra participación Hoy domingo En la Eucaristía Desde donde estemos Sea un verdadero Encuentro con Jesús Nuestro tesoro El único Que da sentido pleno A nuestra vida Vivamos todos El gozo Del encuentro con Jesús Un encuentro Que libera Y transforma Felicidades Mis hermanos Todos por hacer de Jesús El tesoro De sus vidas Bendiciones Flor y canto Santa María Reina de la paz Bis para luego Bendiciones ¡Gracias!